Durante la terrible segunda guerra mundial afloraron los mejores y peores sentimientos del género humano. Acaso en el aire se libraron las últimas batallas entre caballeros y en ese tiempo entre 1939 y 1945 descollaron diversos ases de la aviación. En el terreno alemán uno de los más brillantes sin duda alguna fue Adolf Galland. Su distintivo el que le distinguía en combate era muy curioso porque era nada más y nada menos que el ratón Mickey Mouse. Eso sí, armado con un hacha, una pistola y fumando un puro porque Adolf Galland si bien era uno de los grandes héroes con 104 derribos en su haber también hay que decir que era uno de los más excéntricos. Pero bueno, los talentos a veces son así. Llegó a ser el general más joven que vio el conflicto. Con apenas 30 años ya era general. Fue jefe de la aviación de caza de la Luftwaffe. Y bueno, pues méritos no faltaron, no en vano. Tan solo 27 militares alemanes obtuvieron la máxima distinción bélica de ese momento. Esta era la cruz de caballero con hojas de roble, espadas y diamantes. Tan solo 27. Uno de ellos, Adolf Galland. 104 derribos en el frente occidental. Nacido en 1912, pronto sintió la llamada del aire y quiso ser piloto y lo fue de la Duf Hansa. Con pocos años, en 1934 se incorporó a la Luftwaffe, en esa clandestina Luftwaffe que formaba pilotos en Italia, en la Unión Soviética y que bueno, pues quedaría altísimo rendimiento en el conflicto inminente. Adolf Galland libró sus primeros combates aéreos sobre los cielos españoles, en los cielos españoles, en ese Heinkel 51 que le proporcionó 13 victorias sobre el enemigo. Fue el segundo piloto de la guerra civil española en mayor número de derribos, tras el famoso García Morato con 40 victorias, el balón rojo español. Pero Adolf Galland ya dio buena muestra de su olfato cazador en la guerra civil española. Más tarde, en la segunda guerra mundial, desde luego tuvo la oportunidad de ofrecer lo mejor de sí mismo en acciones, incluso hasta suicidas, por lo que se granjeó la amistad y el respeto de sus subordinados. Hay diversas anécdotas que jalonan el expediente militar de Adolf Galland y también hay que comentar que fueron muy pocos los militares germanos que se ganaron el respeto del enemigo. Hemos hablado en alguna ocasión de Erwin Rommel, el cerro del desierto, y otro fue sin duda Adolf Galland, muy respetado, muy valorado por los británicos. Dicen que en una de esas ocasiones, Adolf Galland, bueno, pues ya digo que era muy snob, muy excéntrico, incluso se despojaba de su camisa y a pecho descubierto pilotaba los aviones, pero también era el único piloto de la Luftwaffe que llevaba un encendedor para sus puros, sus famosos puros. Incluso cuando posteriormente ya pilotó los aviones a reacción, Messer 2.62 fue uno de los pioneros, pues llevaba en la mascarilla de su rostro, llevaba una abertura, un orificio para incrustar el puro en él y poder seguir fumando mientras que realizaba las misiones. Bueno, pues se cuentan diversas hazañas, una de ellas que, bueno, se iba a organizar una fiesta con uno de los jefes de la Luftwaffe y Adolf Galland, pues en aquel momento recibió su primer Messermich BF-109. Y con este avión, que pilotaba todavía de forma un tanto brusca, pues quiso llevar langostas y champán para la fiesta del jefe, del jefe de la Luftwaffe. Despegó de su aeropuerto y, bueno, pues sintió la necesidad de probar en ese momento la capacidad de fuego de su Messermich. Y desvió el vuelo y se fue nada más y nada menos que frente a las costas británicas. Allí maniobraban unos cuantos Spearfire, los cazas legendarios británicos. Y Adolf Galland, sin inmutarse, pues apretó un botón y se le desplegó el tren de aterrizaje. Esto, pues dificultaba muchísimo la operatividad del Messermich. Y aún así, derribó tres Spearfire, que no daban crédito a lo que estaban viendo. Un tipo alocado con el tren de aterrizaje desplegado disparando sobre ellos. Derribó tres Spearfire y retomó su ruta para volver a la fiesta, entregar las langostas, el champán, y como si no hubiese pasado nada, absolutamente nada. Fue derribado en cuatro ocasiones, dos de ellas en el mismo día. Y eso no le impidió seguir volando con absoluta eficacia y puntería. Un tipo ciertamente curioso, un extravagante, Adolf Galland, pero todo un caballero que rendía homenaje siempre cada vez que derribaba a un avión enemigo, le hacía los rizos acostumbrados, las vueltas acostumbradas y le saludaba militarmente. Era casi casi el heredero de aquellos legendarios pilotos de la Primera Guerra Mundial, cuya máxima representación, sin duda alguna, la ostentó Manfred von Richthofen, el varón rojo. Bueno, pues Adolf Galland fue uno de esos caballeros. Y aquí es cuando empieza a llegar, cuando llega de forma definitiva el enfrentamiento con el preboste nacionalsocialista Germán Goering, el mariscal del aire, quien por cierto también había volado en la Primera Guerra Mundial, en el Jasta 11, en el escuadrón de combate del barón rojo. Bueno, pues Germán Goering, un hombre osado, un hombre que era bravucón, que siempre se caracterizó por sus fantasmadas, por querer llevar grandes operaciones de bombardeo al enemigo, casi siempre fracasó, o aquel famoso puente aéreo que quiso lanzar en el Stalingrado y que tampoco culminó con éxito. Pero bueno, Germán Goering seguía gozando de la confianza de Adolf Hitler, eran muy parecidos, ¿verdad?, en carácter. Y lo cierto es que tarde o temprano Germán Goering iba a chocar con su subalterno y en diversas ocasiones, y muy famosas anécdotas, se produjeron. Por ejemplo, una de ellas fue cuando Germán Goering preguntó, sondeó a sus oficiales más cercanos sobre la posibilidad de ametrallar a los pilotos británicos que eran derribados y se lanzaban en paracaídas. Claro, lo que proponía Goering no era nada más y nada menos que deshacerse de molestos pilotos que tarde o temprano cogerían otro avión y seguirían hostigando a los alemanes. Por supuesto, Adolf Galland, caballero como era, se negó en redondo y le plantó cara a Germán Goering, el cual no tenía suficiente personalidad como para enfrentarse al más carismático de sus oficiales. Adolf Galland nunca quiso ametrallar al enemigo, siempre quiso combatirle en iguales condiciones y eso que la aviación alemana, la Luftwaffe, siempre iba menos, cada vez menos aviones, menos pilotos y mayor número de enemigos a los que enfrentarse. Hay otro hecho que caracteriza la personalidad de Adolf Galland, uno de ellos, por ejemplo, es cuando Sir Douglas Baber fue abatido. Sir Douglas Baber era un héroe de la aviación británica y además combatía sin piernas. Había perdido sus piernas en un accidente aéreo, lo que no le privó de ser jefe de tres escuadrones aéreos de caza y, bueno, pues luchó con determinación hasta que fue derribado. Adolf Galland se enteró que Douglas Baber había sido derribado y quiso visitarle para conocerle, para entablar conversación, para saber un poco más y, bueno, pues le dijo a Adolf Galland, al británico, si podía hacer algo por él. Vio su situación sin pierna, las había perdido en el lanzamiento, en paracaídas, se habían quedado allí, en el Spitfire derribado. Bien, pues Douglas Baber le dijo que nada le haría más feliz sino recibir unas piernas de recambio que habían quedado en su piso en Londres, en su casa londinense. Adolf Galland movió Roma con Santiago, habló con la Cruz Roja Internacional y, en efecto, consiguió que las piernas de repuesto llegasen al prisionero inglés. ¿Y cómo se hizo esto? Pues facilitando un pasillo aéreo para que un Spitfire sobrevolase zona enemiga dejase esas piernas, las lanzó en una caja, en un paracaídas y pudieron llegar a su destinatario. Fue un hecho que Douglas Baber siempre valoró y cuando Adolf Galland, una vez finalizada la guerra, fue recluido en un campo de concentración, pues le devolvió la visita y, claro, le llevó lo mejor que le podía llevar a Adolf Galland, le llevó una caja de puros. Fueron amigos desde entonces. Ya os digo que Adolf Galland fue un hombre respetado en el terreno adversario y, bueno, pues, buena muestra de ello fue que cada victoria de él, pues, se recibía con respeto. No se le tenía inquina especial, se entendía que era un militar y que cumplía con su terrible obligación, con su trabajo. En 1943, las oleadas de bombardeos sobre Alemania eran incesantes. Miles, miles de bombarderos británicos y norteamericanos surcaban los aires y dejaban caer su carga letal sobre suelo alemán. En ese momento, la posibilidad de contraatacar de los alemanes estaba muy disminuida y Germán Guerin montó en colera. Ante no saber qué hacer, pues montó en colera y acusó a los pilotos de caza alemanes, entonces bajo las órdenes de Adolf Galland, pues les acusó de mentirosos, de cobardes, de traidores, diciendo que sólo decían haber derribado aparatos enemigos para conseguir condecoraciones, que esos derribos eran ficticios y que los pilotos germanos eran simplemente unos fantoches. Adolf Galland, orgulloso como era y además siempre disciplinado, pero bueno, en ese momento montó en colera y frente a Germán Guerin se arrancó su cruz de hierro, su cruz laureada con hojas de roble, espadas y diamantes y se la lanzó a la cara. Germán Guerin no pudo, no supo reaccionar. Lo cierto es que tiempo más tarde, Adolf Galland fue obligado a dimitir de su puesto, fue relevado en el mando y bueno, casi casi ahí se iba a terminar su historia bélica, su historia militar al servicio de la Luftwaffe. Fue un enfrentamiento constante entre la idea que tenía Germán Guerin de basar todo en los ataques multitudinarios, en los bombardeos apoteósicos y Adolf Galland, quien preconizaba más el uso de los aviones de caza. En una ocasión Germán Guerin le dijo, ¿cómo podemos contrarrestar la falta de aparatos para intentar rechazar los ataques enemigos? ¿Cómo podemos fortalecer la Luftwaffe? No había tantos cazas, no había tantos bombarderos, no había nada. Y Adolf Galland le dijo, lo que hay que hacer es integrar en los escuadrones de caza muchos, muchísimos Spearfire británicos. La superioridad aliada era abrumadora, pero había armas secretas que los nacionalsocialistas pusieron en liza, una de ellas los aviones a reacción. Y el bimotor, el magnífico, el excelente bimotor a reacción Messerschmitt 262, pudo, en los últimos meses de la guerra, dar una muestra de lo que hubiese sido esto, de lo que hubiese sido la guerra, en caso de haber puesto en funcionamiento el Messerschmitt 262 en 1939. Pero ella entró en servicio en 1944 y uno de los pilotos encargados de ponerlos a prueba fue Adolf Galland. Llegó a decir que cuando pilotaba un Messerschmitt 262 era como si un ángel te empujase. A principios de 1945, ya con la guerra perdida, Adolf Galland recibió su último encargo. Y esto fue crear un escuadrón con los últimos ases de la aviación alemana. Y ellos iban a ser los encargados de pilotar los aviones Messerschmitt 262. Dieron toda la guerra posible hasta que los aliados tomaron los aeropuertos alemanes, los últimos aeropuertos alemanes. Fue entonces cuando Adolf Galland ordenó a sus hombres quemar los aparatos, quemar las naves y rendirse al enemigo. Fue un momento triste, pero bueno, definitivo para la Segunda Guerra Mundial. Germán Guerin acabó como acabó, pero Adolf Galland fue llevado a Inglaterra a un campo de reclusión, a un campo de concentración. Y allí pasó un tiempo hasta que le liberaron, porque tampoco había ninguna cosa de la que acusarle. Era un militar y había cumplido su trabajo. Después de esto, fue instructor de vuelo en Argentina. Allí instruyó a los pilotos de combate argentinos. Y ya tuvo una madurez y una vejez muy sosegadas. La verdad es que llegó incluso a pasar largos tiempos en Alicante. Allí se compró un bungaló. Y pasaron los veranos en Alicante, en la costa levantina. Falleció en 1996, a la edad de 84 años. En la guerra perdió dos hermanos, eran cuatro hermanos varones. Dos de ellos le acompañaron en sus hazañas bélicas en los aires, pero fueron derribados y muertos. Y curiosamente, el otro hermano que sobrevivió, además de él, formó parte del arma antiaérea. O sea, de los cuatro varones, tres eran pilotos de caza y el otro era antiaéreo. El otro era del arma antiaérea, o sea, se dedicaba a derribar aviones. Qué cosas en las familias, ¿verdad? Pero ahí queda ese enfrentamiento en el seno de las fuerzas armadas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. El preboste, el tremendo, el terrible, Hermann Göring, jefe mariscal del aire, jefe de la Luftwaffe, versus Adolf Galland, uno de los últimos héroes de la aviación. El preboste, el tremendo, el terrible, Hermann Göring, jefe mariscal del aire, jefe de la Luftwaffe, versus Adolf Galland, uno de los últimos héroes de la aviación. Adolf Galland, uno de los últimos héroes de la Luftwaffe,